Los invitamos a compartir la información agroclimática desde la bolsa de cereales, todo lo que está sucediendo en la cosecha gruesa pero mirando a la siembra de trigo. Bueno, con respecto a la precipitación, en el mes de abril tuvimos déficit hídrico, la mayoría de las localidades estuvo por debajo del promedio histórico, es de destacar que el promedio está entre los 40 y los 100 milímetros y muy pocas localidades estuvieron cerca de los 100 milímetros y muchas estuvieron por debajo de los 40 milímetros, sobre todo las localidades que fueron parte del norte provincial, las más beneficiadas han sido las localidades del este y del sur de la provincia. Tuvimos precipitaciones entre el 24 y el 27 de este mes, precipitaciones de baja intensidad, estas precipitaciones estuvieron entre los 10 y los 40 milímetros en muchas localidades, incluso hay buena parte que estuvo por debajo de los 10 milímetros, no fueron beneficiosas en toda la provincia. Fueron en algunos casos muy puntuales, digamos, 40 milímetros. Sin embargo, pueden verse perjudicado el avance de la cosecha por unos días, no más que eso, porque fue un periodo de lluvias muy corto y ya mermó. Tuvimos esa situación que fue momentánea, pero puede ayudar bastante a lo que es el agua en el suelo, pensando en la siembra de los cultivos invernales que están por debajo próximamente en el mes de mayo y estas precipitaciones van a ser muy beneficiosas. Como les dijimos anteriormente, tenemos déficit hídrico y todos estos aportes lo van a saber aprovechar todos estos cultivos que arrancan su siembra próximamente. En cuanto a los pronósticos para los próximos meses van a estar, no hay un pronóstico que logra el Servicio Meteorológico Nacional junto a organizaciones como el INTA, que indican que hay igual probabilidad de categorías en el climático para Córdoba y también parte de Santiago del Estero, es decir, hay por la misma probabilidad por debajo de la normal, dentro de la normal y por encima de la normal. En este momento está muy difícil saber qué va a pasar con exactitud para el trimestre mayo, junio y julio. ¡Gracias!